Padre, retomando el tema, entonces, hasta aquí habíamos considerado los sacramentos de iniciación y los de madurez, pero faltarían los de sanación. Bueno, vemos así, no más, una mera, somera mención, ¿verdad? De estos sacramentos y los de sanación son los sacramentos de la confesión o reconciliación, como se llama hoy, y el de unción de enfermeros. Los dos, estos dos sacramentos, precisamente son los que han sufrido un cambio de nombre, porque antiguamente se llamaba confesión y extrema unción, ¿verdad? O también otros le llamaban los óleos, los santos óleos, ¿verdad? Y a raíz de la reforma del Vaticano II, pues se cambió la confesión por reconciliación y la extrema unción por unción de enfermos. Padre, este, aquí viene entonces una pregunta que, ahora que se supo cuál era nuestro tema de la semana, ha sido la más o de las más recurrentes. ¿Quiénes tienen el derecho a recibir los sacramentos? Bueno, el derecho, pues el que esté preparado. Un recién nacido no va a ser preparado, eso ya démoslo por hecho. Bueno, esa es una idea, una idea bastante equivocada de mucha gente, ¿por qué? Pues porque no, es como que me dijeras que para que un niño sea registrado como mexicano, para levantar el registro civil de un niño, tenga que crecer para decidir si quiere ser mexicano, indonesio o chino. Así es, o sea, no tiene una conciencia, entonces, ¿quiénes son los que van a ejercer este derecho y quiénes tienen el derecho? Ese derecho lo ejercen sus papás y los papás cuanto antes lo registran en el registro civil de la ciudad o del lugar donde viven, para que goce de todos los derechos de un ciudadano, acordes con su edad. Entonces, cuando el niño, cuando los niños hoy día ya a los dos años e incluso antes, tenemos ya guarderías y kinders para todas las edades ya desde el recién nacidos, así es, 40 días de nacer y los niños comienzan a aprender cosas, ¿verdad? Normalmente, yo no conozco, no sé si tú conoces alguna familia que espera a que el niño crezca para decirle, ¿quieres ir a la escuela? No. ¿Quieres ir al colegio? ¿Quieres ir al kinder? A ser aberrante, ¿no? Bueno, y entonces, si un padre y madre de familia no le pide, no le consulta al hijo para preguntarle si quiere ser mexicano, si quiere registrarse en México o en Indonesia, tampoco le pregunta si quiere ir al colegio o al kinder, ¿por qué le tiene que preguntar si se quiere bautizar? ¿No? ¿Sí o no? No, no, sí, o sea, hasta aquí sí estamos... ¿Cuál es el problema ahí? ¿O cuál es la razón? La razón es que los padres comparten la vida con sus hijos y la vida es la vida integral, ¿no? Y eso lo estamos... lo estamos... precisamente es uno de los valores de esta emisora, de Planeta 23, de tratar los temas desde un punto de vista integral, de abarcar, pues, a todo el mundo con sus puntos de vista, etcétera, y dar, pues, puntos de vista que abarquen todas las dimensiones de la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces, la fe, los valores espirituales, creemos, creemos, yo estoy, o sea, física, metafísica, moral, espiritualmente, en todas las dimensiones, seguro de que los valores espirituales están en la mera esencia de la vida del ser humano, que el ser humano ha nacido con una dimensión trascendental o de trascendencia, de que el ser humano no es un animal que vive, come y se muere y sin más, hasta repugna hoy día. Los niños, por ejemplo, les cuesta, bueno, no sé si les cuesta o no creen que sus pajaritos, sus mascotas, pues, se vayan a morir y se acabó. También ellos creen que hay un cielo para sus mascotas, ¿verdad? Entonces, esa idea, ¿quién? Pero estamos locos o quién se la ha metido al ser humano, esa idea en su corazón, el pensar, el creer. Es la intuición de la trascendencia que tiene el ser humano desde que nace, por el mero hecho de serlo. ¿Será estar equivocado? No, claro que no. Metafísicamente, existencialmente. Si es absolutamente innato e inherente, como tal, no puede estar equivocado, eso es lógico. Por eso, pues, la dimensión espiritual está suficientemente probado que está en el corazón del ser humano. En todos los grupos humanos existe esa dimensión espiritual. No hay pueblo, no hay cultura que no tenga una dimensión religiosa. Así es. Entonces, ¿qué? Pues, si yo soy feliz, si para mí ser cristiano es lo máximo en mi vida y me da, me marca un camino, me enseña el sentido de la vida, me da una oportunidad para encontrar la felicidad y encontrar el sentido pleno de mi vida aquí y más allá, ¿cómo no se lo voy a compartir a mis hijos? Otra parte de acuerdo. Siendo padre de la vida. Ahora, padre, todo derecho, todo derecho implica también, pues, una obligación. Cuando el ser humano ejerce el derecho del bautizo para su hijo o hija, automáticamente también se está obligando a darle los elementos de información, educación, etcétera, para que comprenda en el mundo… Claro. O que comprenda el mundo desde ese cristal. Ese es el punto. Ese es el punto. Porque es que, mira, en la vida, en nuestra sociedad hay muchas cosas que se cuestionan, ¿verdad? Pero no se cuestionan con lógica o con coherencia. Muchas se cuestionan desde la superficie, con superficialidad, sin entrar en la esencia del asunto. Entonces, el derecho al decir, ¿por qué mis padres me bautizaron a mí sin dejar que yo eligiera? Esa pregunta no es la correcta. La pregunta correcta es, ¿por qué me bautizaron y no me educaron en la fe? Eso es muy grave. En la que me bautizaron en la que me bautizaron. Esa es, o sea, la pregunta completa es, ¿por qué me bautizaron y no me educaron en lo que ese bautismo conllevaba o conlleva? Bueno, padre, también aquí hay que entrar en un concepto que es muy especial. No existe, no existe así, una sola palabra de Jesús de Nazaret que no sea positiva. No existe. Educar desde el principio a un ser humano bajo estos principios, valores y enseñanzas, pues, de ninguna manera puede tener un rango que no sea bueno. Bueno, precisamente en el Evangelio de San Mateo, que lo vamos a leer este domingo, aparece, pues, como cuando Jesús sube al cielo, les dice, vayan y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a practicar lo que yo les he enseñado. O sea, no dice, bautícenlos y enseñenles. O sea, el bautismo va incluyendo una educación, una catequesis. Entonces, ciertamente, y eso es lo que, el problema que tenemos y por lo cual cuestionamos hoy a muchos padres de familia que vienen a bautizar a sus niños, resulta que ellos no están casados por la iglesia, o no están confirmados, o no han recibido la comunión y quieren bautizar a sus niños. Eso es incoherente. Ahí está la incoherencia. Que ellos no vivan la vida cristiana y quieran bautizar a su niño. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene ahí el bautismo? Entonces, de hecho, hay lugares ya, algunos países donde a esos papás que no viven su vida de cristianos y que no reciben o no viven los sacramentos, no se les concede el bautizar a sus hijos. ¿Por qué? Pues porque no tiene lógica. Y no es nada contra ellos ni contra sus hijos. Porque esos hijos tampoco, tampoco, dicen, hay pobrecitos. Pues es que lo pobrecito es que no les den una educación. No es que no lo bauticen. ¿Para qué lo vas a bautizar si luego no lo van a educar en esa fe? Al contrario, le estás echando una obligación, le estás metiendo en un estilo de vida que no lo va a vivir y nadie lo va a educar. Y de ahí que luego, ahí pues sí puede decir, ¿por qué me bautizaste sin decirme nada? Y ahora, ¿qué supone eso? ¿Qué obligaciones tengo? Pero si hay una educación coherente con ese sacramento, entonces el niño entenderá que eso es una gracia y un privilegio. Padre, ¿pero se puede llegar a educar bajo los conceptos de las enseñanzas del cristianismo? A lo mejor sin haber sido parte también en lo personal de todos los sacramentos. Sí. Eso estaría muy en controversia. Para quien no los ha recibido, para quien no ha tenido ese ambiente cristiano donde haya podido recibir los sacramentos, pues luego viene, obviamente, para eso viene la evangelización y la oportunidad de conocer el evangelio y etc. Pues eso es otra tarea distinta de la que hablaremos en adelante, porque ya es el tiempo. Creo que ya se nos acabó. Regresamos en un minuto. Regresamos en un minuto.